Hola chicas, ¿cómo están? Katia Campos, bienvenidas a mi canal. Este es un video especial que he querido hacer desde hace mucho y acompáñenme si quieren saber de qué se trata. Yo les comenté en el primer video que hice, aparte de esta transición a las canas, en mi caso había un tema particular que en un momento determinado yo empecé a meditar acerca de mi vida y de las cosas que yo había realizado. Si bien es cierto, como yo les contaba, había hecho muchas cosas, siempre me puse objetivos y hay una parte en mi forma de ser que es ponerme objetivos, cumplirlos y terminarlos. Pero habían muchas cosas que digamos yo las he dejado sueltas pensando que tenía mucho tiempo todavía para hacerlas y como esperando que en algún momento vayan a llegar las oportunidades. Llegó un momento en toda esta transición que me di cuenta, pues como les decía, que tenía ya 42 años, hoy ya tengo 43. Y me quedé pensando en las cosas que yo había hecho y de las que sobre todo todavía no había ni siquiera empezado porque había dado por sentado que algún día las iba a hacer. Espero que no suene trabalenguas, pero es lo que quiero decirles. Empecé a hacer una lista mental de las cosas que no había todavía ni siquiera empezado y eran muchas. Y eran muchas importantes, justamente aquellas digamos con las que yo soñaba de chica, ¿no? Y que, como les decía, había dejado esto para después, para que en algún momento se vaya a dar, ¿no? O sea, estaba segura que lo iba a hacer, pero no había ni siquiera movido un dedo para hacerlas. El tema de tener ya 42 años, ver que ya estaba con inicios de la menopausia, el ver ya, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y ver qué cosas estás haciendo, Katia, no has hecho, ¿no? No has empezado. Me dejó bastante inquieta. Y, bueno, todas estas cosas yo las conversé con mi papá, con mi papá del cielo. Y supe que él estaba llamando mi atención, como les dije, de esta forma, ¿no? Con esto de las canas, que no es las canas, es mucho más que las canas. Y yo estoy segura que muchas de ustedes, por los comentarios que me hacen, están viviendo lo mismo que yo. No es solamente un tema de, ¡ay, estoy harta del tinte! Sino muchas cosas más que están dentro de nosotras como mujeres y que hemos dejado de hacer, digamos, llega un momento de nuestra vida. Yo creo que es parte de la madurez de la mujer en la que pensamos, y ahora, como dice Don Ramón, ¡Bum! ¡Posora! Bueno, y no, tenemos ya, empezamos, yo creo que esto empieza a partir de los 40 años de la mujer, que ya empieza a pensar en, ¿qué has hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cosas he logrado? Está bien, muchas de nosotras tenemos nuestra familia, pero también tenemos sueños. Y déjenme decirles, chicas, que esos sueños no solamente están, aparecieron ahí por cosa nuestra. Yo estoy segura y convencida que son sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros cumplamos. Él ha puesto estos sueños para que a través de esos sueños nosotros nos movamos y edifiquemos la vida de los demás. Pero no solamente nos ha dejado los sueños, sino que nos ha dado las habilidades, nos ha dado los talentos y nos ha dado los dones para poder hacerlo. Y eso es lo que dice su palabra. No es cosa mía, no me lo estoy inventando. Es algo que Él lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, eso es así. Yo no sé cuántos años tendrás tú. De repente me estás escuchando y tienes treinta y tantos. De repente tienes cincuenta, sesenta o setenta. Yo no sé. El tema es que yo no creo que sea nunca tarde para empezar lo que tú quieres hacer. Mientras tengas vida y respiras, yo creo que las cosas las tenemos que hacer. De repente son sueños grandísimos. ¿Por qué no los podemos hacer? ¿Por qué no podemos ser una de esas personas que marcan huella para el futuro? Y que cuando nosotros ya no estemos en este mundo diga, eso lo hizo tal persona. ¿Por qué no puedes ser tú la persona que me estás escuchando ahorita? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Yo no creo que haya nada que me limite. Solamente yo misma me puedo limitar. Pero nada más. Si nosotros dejamos que las cosas vengan algún día o voy a esperar a que me llegue esta oportunidad, no estamos atrayendo las cosas para que suceda. Nosotros tenemos que hacer las cosas para que sucedan. Por ejemplo, yo siempre quise dibujar, pero nunca estudiaste. A mí me encanta la psicología, pero ya tengo cuarenta años que voy a empezar. Estudia. ¿Por qué no? Hay muchos lugares donde puedes estudiar. Si quieres ser psicólogo, si tienes el talento para hacerlo, ponte a estudiar, ponte a investigar. Ahora el internet, ahora la tecnología nos da tantas facilidades. Tú pregúntate, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que siempre soñaste con hacer? Ese es el primer paso. Definir qué es lo que tú siempre quisiste hacer o quisiste ser. Defínelo. Ese es el primer paso. ¿Qué te gustaría ser actriz? ¿Te gustaría tener un blog? ¿Te gustaría pintar cuadros? ¿Te gustaría ayudar a la gente? ¿Te gustaría hacer trabajo social? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué es lo que te llena? O de repente, ¿te gustaría ser comediante? ¿Por qué no lo puedes hacer? Y estoy segura que si tú tienes ese sueño y siempre ha sido tu sueño, estoy convencida que Dios te dio la habilidad para lograrlo. De repente, por tus miedos, por tus inseguridades, porque las circunstancias no te dieron la oportunidad de conseguirlo, tú lo has dejado de lado. Pero yo estoy segura que si Dios te puso ese sueño, también te dio la habilidad y la capacidad para lograrlo. Ahora fíjate, ¿cuál es tu talento? Hay mucha gente que yo he escuchado que dice, no, yo no soy buena para nada, no, yo, mi talento, no, no, no encuentro el talento. Si tú te pones a pensar en aquello que te resulta muy sencillo hacerlo y a los demás no tanto, entonces ese es tu talento. Hay algo que tú puedes hacer con tanta facilidad y que a otros de repente se les complica, ese es tu talento. El Salmo 139.13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Se imaginan eso? O sea, Dios tomó en sus manos y empezó a hacernos, a crearnos, tal y como nosotros somos, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestra personalidad, esa forma que tú tienes de sentir, esa forma que tú tienes de hablar, con todo tu cuerpo, tal y como eres. Así te pensó Dios. Ahora, Dios hace todo perfecto. A ti te hizo perfecta para el propósito por el que Él te creó, porque Él te planeó. Él planeó todas tus obras desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra. ¿Cómo no nos vamos a amar nosotros si Él nos hizo? Dios maravilloso, este Dios de amor, nos hizo a cada uno de nosotros tal y como somos, así hermosas y preciosas como somos. Somos tus hijitas. Eso es, yo creo, el primer paso. Antes todavía que el saber o el pensar en tus sueños. Tener una identidad de hija, de hija del Rey, de hija del Dios todopoderoso, omnipotente y precioso que tenemos. Ese Dios amoroso y bello que nos ha creado, nos pensó desde el principio de todo a cada uno de nosotros. Nadie nació por casualidad. Ni nadie está acá en este mundo para ver, pues, manejatelas tú sola como puedas. No, tenemos este Dios maravilloso que nos dice qué hacer, que nos cuida, que está pendiente de todos nosotros y que puso esos sueños, cada uno de ellos en nuestro corazón para buenas obras. Todo es para Él, para agradarle a Él, para servirle a Él, porque lo que tú tienes lo necesita otro. Lo que yo tengo lo necesitas tú o lo necesita alguna persona que me esté escuchando. Lo que otra persona tiene y a quien yo escucho también lo necesito yo, porque nosotros somos esto. Cada, cada quien engrana así. Engranamos así, así como mi esposo y yo, como mis hijos me necesitan, como mis amigas me necesitan, como muchas de ustedes que han llegado a mi canal y me dicen, justo lo necesitaba escuchar. Si yo puse este canal fue porque Dios lo puse en mi corazón. Estoy convencida y no por halagarme a mí, sino porque yo sé que Dios trabaja así. En Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Dios ha puesto en nosotros estos sueños, estos anhelos, estos deseos, no nos vienen a nosotros porque, por casualidad, porque se nos ocurrió, no. Todos estos anhelos que tenemos en nuestro corazón vienen puestos de nuestro papito lindo. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. ¿Para qué? Para edificar a otros. No solamente para satisfacernos a nosotros, eso sería muy egoísta. Y tengan cuidado, si tus anhelos solamente te edifican a ti, eso no viene del Señor. Pero si tus anhelos van a ayudar a otros, por supuesto que vienen de Dios y yo les aseguro que las van a satisfacer plenamente. Ahí recién, cuando ustedes empiecen a caminar en estos sueños que ha puesto Dios para edificar a otras personas, en ese momento tú vas a sentir que vives una vida plena. Yo leo muchos comentarios que ustedes me ponen, Cate, tú tienes algo, sabía que tenías algo, tienes una energía, que yo brillo. Es solamente Dios en mi vida. Es porque estoy caminando en el plan que Dios ya tenía pensado para mí desde antes que yo nazca. Me alineé a su camino y entonces ustedes ven esta alegría, esta felicidad que brota en mí porque estoy caminando en esas buenas obras que hizo Dios y que planificó para mí. ¿Para qué? Para ayudarte a ti. ¿Ve? El segundo paso sería ¿qué necesito? ¿Qué herramientas? ¿Qué estudios? ¿Qué cosa necesito para lograrlo? ¿Cómo sé qué es lo que necesito para lograrlo? Entra a internet, pregunta, ponte en contacto con personas especializadas en lo que te gusta para hacer un estudio de mercado, para hacer un trabajo de investigación, para saber más acerca de lo que te está gustando, de lo que quieres hacer o de lo que quieres lograr. A veces no tenemos que ir a ningún sitio sino que lo podemos hacer a través de internet vía online porque hay muchísimas universidades que ya están trabajando sus cursos de esa manera, institutos o academias, qué sé yo. Entonces, no nos quedemos así, busquemos la forma de lograr lo que nosotros queremos lograr. Si nosotros planificamos bien, si tenemos buenas estrategias y si nos rodeamos de gente que nos pueda ayudar y si no nos lo quedamos para nosotros, si votamos todos los miedos, si votamos todos los peros, nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos porque nunca es tarde, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para empezar a utilizar ese talento que nos ha dado Dios. Nunca es tarde, chicas. Ahora, ¿qué tan factible es que lo puedas hacer? Pues porque de repente tu sueño es ser piloto a los 60 años, obviamente que ya poco complicado, ¿no? Les voy a contar un poco de mí, de mi testimonio. Yo ya les he dicho que yo soy artista, pero hasta las venas, al tuétano y cada célula de mí está el arte, ¿no? ¿Y el arte de qué sentido? No el arte plástico. Me dan una plastelina y lo único que sé hacer es un dado. Pero ustedes, díganme, necesito una obra de teatro de Navidad y mi mente empieza a navegar, pero así en 3D y de todas las formas y lo puedo hacer porque me encanta, porque Dios me dio la habilidad y el talento para lograrlo. Y he hecho más o menos seis obras de teatro y cada una de ellas, las personas salen felices, edificadas, con mucha más revelación de lo que Dios quiere para sus vidas y esto es lo que a mí me da satisfacción. No me importa la plata, no me interesa ser la famosa o la millonaria, no. Y me vienes y me dices, Katia, no sabes cómo me ayudaste con esto de las canas que tú me inspiraste. Ah, suya no voy a, yo ya estoy la más feliz del mundo. ¿Me entienden? Porque estoy ayudando a otras personas. Si yo te sirvo de inspiración a ti, gloria a Dios, qué hermoso. Entonces vale la pena ser youtuber para mí, no para hacerme famosa ni para ser perseguida, no, olvídense, yo a mí no me interesa eso. A mí me interesa poder ayudarlas y poder entonces saber que mi vida tiene sentido, que mi vida está contando. Chicas, ¿cómo no voy a ser feliz así? ¿Cómo no voy a vivir feliz sabiendo que estoy ayudando a otras personas? O sea, no es para mí, es para ustedes. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? De verdad que sí. Si te puedo ayudar a liberarte de la esclavitud y el tinte, aleluya. Si puedo ayudar a que encuentres tu sueño, a que descubras tus talentos, gloria a Dios, aleluya. Qué bacán, qué lindo. ¿No sabes? Miren, yo hablo con esta pasión porque es verdad, porque de verdad me alegraría enormemente, sería mi gozo y como les digo, estaría viviendo una vida plena saber que te estoy ayudando en algo. Yo espero que este video realmente tenga resultados y que más adelante ustedes me puedan decir, Katy, me has hecho pensar en verdad, nunca es tarde, yo tenía este sueño y he empezado y estoy estudiando y ya lo estoy consiguiendo. No tienen que ser sueños enormes. De repente quisieras ser tú una diseñadora de modas y empieza. Seguramente quisiste ser una diseñadora de modas pero nunca estudiaste costura. Imagínense que yo diga, yo quiero hacer obras de teatro pero nunca escribo una. No pues, o sea, tengo que estudiar, tengo que empezar a escribir. Oye, yo siempre quise viajar pero nunca saqué mi pasaporte. No pues, o sea, me entienden, quiero tener un hijo pero pucha, con mi esposo lo tengo abandonado. A muchas le pasa eso, ¿no? Exacto, de verdad hay que ponernos a la marcha. De repente algunas de estas cristianas las profetizaron algo pero todavía no se cumple. Ahora yo te pregunto, ¿estás haciendo algo para que esa profecía sea cumplida? Tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en eso. Tienes que ocuparte no preocuparte en que todavía no has hecho nada sino ocuparte. Yo quisiera poner mi productora de teatro y no solamente quedarme ahí sino quiero hacer cine también, quiero hacer películas. O sea, wow, no se imaginan cuánto quiero. Y ya estoy trabajando en eso. Yo ya estoy investigando en internet qué es lo que necesito para lograrlo, cuánto necesitaría. No crean que yo tengo la plata del mundo. Yo trabajo de profesora y mi esposo trabaja de asesor financiero pero yo voy a buscar la manera de conseguir ese dinero para poder empezar una empresa. No voy a empezar desde lo a su madre. Tengo que empezar de poquito. Hay un versículo de la Biblia que dice, si en lo poco me fuiste fiel sobre lo mucho te pondré. Empieza de a pocos y Dios va a ir agregando y te va a ir confiando conforme tú le vayas respondiendo a Él. Él no te va a dar de todo de golpe. No, Él no trabaja así. Él empieza a darte de a poquitos. De a poquitos estás siendo fiel con Él. De a poquitos estás sabiendo administrar aquello que te está dando. Si tú le demuestras a Dios en este poquito yo soy fiel contigo, yo soy buena administradora contigo, Dios, Dios va a honrar eso y te va a dar más. Pero de a pocos, eso yo creo que eso garantice el éxito. Ahora, si tu sueño es grande no pienses ay no, yo estoy soñando guaso y que quizás si lo vaya a conseguir. No, no es así. Yo creo que nosotros debemos tener expectativas altas para llegar a esas expectativas altas. Si yo tengo mis expectativas acá solamente voy a llegar hasta acá. Ahí ya me puse mi techo. Pero si yo mi expectativa está hasta acá yo quiero llegar hasta acá y trabajaré y bueno, la vida que me dé Dios para lograr esa expectativa. Tengamos expectativas altas para que Dios nos lleve ahí. Yo no creo que Dios, yo creo que Dios debe alegrarse cuando nosotros tenemos expectativas altas y debe decir esa mijita quiere eso y yo le voy a dar. ¿Cómo no se va a sentir orgulloso con nosotros? Empieza de a pocos como te decía, empieza de a pocos, empieza de a chiquito y Dios va a ir honrando eso y te va a ir dando más. Conforme tú vayas respondiendo a eso que Dios te está confiando. Muchos de los pintores famosos, muchos de los compositores nunca supieron de su fama sino hasta que murieron. Ahora, no es la idea, lo ideal, pero yo estoy segura que mientras se estaban pintando ellos estaban en éxtasis total y cada cuadro que ellos terminaron lo vieron y dijeron ¡Wow! ¡Uf! Imagínense cómo se sintió Leonardo da Vinci cuando terminaba su Mona Lisa. ¡Wow! De verdad he sentido ¡Qué lindo! Me ha quedado, ¿no? Yo no creo que he dicho ¡Pucha, qué feo! No, yo creo que sí se sintió feliz. Ustedes se imaginan a Miguel Ángel cuando terminó la Capilla Sixtina ¡Wow! Dijo ¿Esto hice yo? Cuando yo he terminado las obras de teatro he dicho ¡Wow! Yo lo hice. Yo fui un instrumento de Dios y Él hizo esto pero yo fui su instrumento y me siento agradecida y me siento halagada que Él me haya escogido y me siento satisfecha con el trabajo que hice. No se olviden de que cada cosa que nosotros hacemos debemos hacerla como para el Señor. Si tú todo lo que haces lo haces como para el Señor estás pensando le estoy agradando a Él y estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo les enseño eso siempre a mis hijas. Haz todo como para el Señor desde barrer el piso hasta hacer un dibujo que se te ocurrió en el momento o crear alguna cosa que tú quieras hacer. Todo hazlo como para el Señor y eso te garantiza el éxito de todo lo que quieras emprender. Ahora si en este momento tú que me estás escuchando piensas ¡Ay no! Que yo voy a hacer esto! Piensa ¿Qué es lo que me detiene? ¿Crees que no eres capaz? Defínelo. ¿Crees que lo que te está frenando es el miedo? Echa fuera ese miedo Echa fuera ese miedo habla con Dios y dile Señor ¿Tú quieres que yo haga esto? Y deja y espera un momento que Él llene tus pensamientos y esa es la forma como Él te puede hablar en ese momento. Dile Señor quiero que me hables a mi corazón Señor háblame a través de un sueño Señor háblame a través de una persona a través de un mensaje a través de un video háblame Señor Él está dispuesto a hablarte de la forma que tú necesites de la forma que tú escuches a mí Dios mucho me habla en sueños mucho me habla en sueños a veces me ha hablado a través de visiones a veces me habla a través de un mensaje a veces me habla a través de alguien que es de mis hijas a veces me habla a través de mi esposo tenemos que estar atentas y conectadas con Dios con el Espíritu Santo para que Él nos pueda hablar y nos dé el mensaje correcto en el momento preciso pero tenemos que estar atentas a escuchar su voz y el tercer paso sería ponerlo en marcha ya te fijaste cuál era tu sueño ya te fijaste qué necesitas y qué estrategias vas a utilizar ahora ponlo en marcha empieza desde algo chiquito ya les dije algo pequeño por ejemplo te gusta la repostería empieza a practicar empieza a practicar te gusta cocinar haz sus platitos invita a tus amigas a ver qué tal empieza a ofrecer por ahí te gusta diseñar fíjate en cursos que hay en internet y empieza a estudiar inscríbete me dejo entender pongan en marcha lo que ustedes quieran hacer quieren tener su casa propia comiencen a ahorrar vayan a los bancos fíjense de qué forma podrían lograrlo qué necesitan una inicial empieza a trabajar para ese inicial o si ya tienes un excedente en lo que estás ganando empieza a ahorrar así te tomé cinco años ahorrar ahorra pues cinco años y que no se te pase toda la vida solamente soñando con querer tener una casa hay que empezar a planificar cómo lo puedo conseguir no un grave error es querer las cosas ya rapidito no hay que empezar a desarrollar nuestra paciencia si aquello que nosotros queremos nos va a tomar un largo tiempo pues que nos tome largo tiempo Dios apresurará los caminos si es que es voluntad de él pero si más o menos nos demora pues tres años cuatro años cinco años en ahorrar por ejemplo para conseguir alguna cosa Dios nos preparará en esos cuatro y cinco años para que cuando ya tengamos el dinero ahorrado también tengamos un carácter bien formado también tengamos desarrollada la paciencia tengamos desarrollado liderazgo tengamos desarrollado el relacionamiento con los demás yo no sé qué es lo que te está faltando a ti pero Dios sabe y conoce todas las cosas sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos hay que poner en marcha las cosas que queremos lograr y chicas espero que les haya gustado este video espero que seguramente deben de tener miles de comentarios ahora ahí yo les voy a dejar para abajo mi correo electrónico para que me escriban ya saben mi cuenta de Instagram y ya saben mi cuenta de Facebook que también la voy a dejar ahí al final por si recién me ves por primera vez y escribanme chicas yo feliz y encantada poder ayudarlos y en lo que yo pueda servirles yo voy a estar ahí si te gustó el video dale like suscríbete a mi canal que voy a seguir colgando este tipo de videos si tienes algún pedido de algún tema que quieras que yo pueda desarrollar pues escríbeme y yo veré si lo puedo hacer igualito seguimos hablando acerca de la belleza y las canas porque yo sé que somos muchas de nosotras pericas yo me he vuelto más perica a raíz de las canas les cuento me provoca estar más churra bien chicas entonces les mando un beso todo mi cariño a todos ustedes que me están escribiendo estoy recibiendo sus videos por si acaso solo que los estoy juntando para hacerlos todo en uno como lo hice el mes pasado entonces chicas les mando un besote reciban todo mi cariño y nos vemos la próxima vez chao